El cuerpo en el costado, el centro, paro, viene de Arrascaeta, no, 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 gol de Uruguay. Arrascaeta viene de atrás, Peña no lo ve y de Arrascaeta ataca la pelota y pone el primer gol del partido. Che, tenés para más, viste? Esta es la máquina que necesitas vos, viste? ¡Viste! 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 ¡Viste!